Consejos de seguridad en el aeropuerto. ¡La maleta se mueve! ¡Vaya! ¡Wolfo se imagina que puede moverse en la cinta transportadora como una maleta para ir directamente al avión! ¡Con solo pensarlo estaba muy emocionado! ¡Mercancías! ¡No de personas! ¡Eso es muy peligroso! ¡Acuperden! ¡No hagan eso, chicos! ¡No hagan eso de nuevo! ¡Mira! ¡Wolfo puede resultar herido si corre junto a una maleta! ¡Jugar! ¡Sí, mami! El aeropuerto no es un lugar para jugar. ¡Sí, mami! Consejos de seguridad para niños en el estacionamiento. Bueno, hoy los dos niños fueron llevados al supermercado por Mamá Loba. ¡Espérame! ¡No corras así por la cara! ¡Wolfo! ¡Si! ¡Oh, no! ¡Bando! 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 ¡Oye! ¡Gracias!